2. Patrones de comportamiento. A. Inteligencia. En repetidas ocasiones se ha demostrado que nuestra mayor ventaja sobre los no muertos es nuestra habilidad para pensar. La capacidad mental promedio del zombie se encuentra por debajo de la de un insecto. En ninguna ocasión han demostrado habilidad alguna para razonar o usar la lógica. Intentar llevar a cabo una tarea, fallar, entonces por ensayo y error descubrir una nueva solución es una habilidad que comparten muchos miembros del reino animal pero que los muertos andantes han perdido. Los zombies han fallado repetidas veces en los laboratorios los test de inteligencia ajustados al nivel de los roedores. Un caso realizado en exterior se exponía a un humano de pie al final de un puente desplomado frente a una docena de zombies al otro lado. Uno por uno, los muertos andantes caían por uno de los lados al intentar inútilmente alcanzarlo. En ningún momento ni uno solo de ellos se... zombie. Guía 8 Max Brock de Supervivencia 31 dio cuenta de lo que estaba pasando y cambió su táctica en modo alguno. De forma contraria al mito y a la especulación, nunca se ha visto a los zombies usando herramientas de ningún tipo. Incluso coger una piedra para usarla como arma está más allá de su entendimiento. Esta simple tarea probaría un proceso de pensamiento básico que implica comprender que la roca es un arma más eficiente que la mano desnuda. De un modo irónico, la era de la inteligencia artificial nos ha permitido identificarnos más fácilmente con la mente del zombie que con la de nuestros más primitivos ancestros. Existen escasas excepciones, pero incluso los ordenadores más avanzados carecen de la habilidad para pensar por sí solos. Hacen lo que están programados para hacer, nada más. Imagina un ordenador programado para llevar a cabo una función. Esta función no se puede parar, modificar o eliminar. No puede almacenarse ningún dato nuevo. No puede instalarse ninguna orden nueva. Este ordenador desempeñará una única función, una y otra vez, a. Hasta que la fuente de energía finalmente se termine. Así es el cerebro de un zombie. Conducido por el instinto, es una máquina monotaria impenetrable, que no puede forzarse y que únicamente puede ser destruida. b. Emociones No se conocen sentimientos de ningún tipo en los muertos andantes. Toda clase de guerra psicológica, desde enfurecer a los no muertos a provocar que sientan piedad, ha acabado en desastre. Alegría, tristeza, fe, ansiedad, amor, odio, miedo. Todos estos sentimientos y miles más que constituyen el corazón humano resultan tan inútiles para los muertos vivientes como el órgano del mismo nombre. ¿Quién sabe si esto supone para la humanidad su mayor debilidad o su mayor fuerza? El debate continúa, y probablemente lo haga para siempre. C. Recuerdos En la actualidad, creemos en vano que un zombie retenga los conocimientos de su anterior vida. Oímos historias sobre muertos que vuelven a sus lugares de residencia o de trabajo, utilizando maquinaria que les es familiar, o incluso mostrando compasión para con sus allegados. En realidad, no existe ni una mínima prueba que avale esta falsa esperanza. Probablemente, los zombies no podrían mantener los recuerdos de su anterior vida ni a nivel consciente ni subconsciente, porque ninguno de estos existe. Nunca podrán entretener a un gul con la mascota de la familia, con los parientes vivos, con sus vecinos, etc. No importa que persona fuera en su anterior vida, esa persona se ha ido, ha sido reemplazada por un autómata desprovisto de mente con el único instinto de alimentarse. Esta situación implora la siguiente pregunta. ¿Por qué los zombies prefieren las zonas urbanas a las afueras? Para empezar, los no muertos no prefieren la ciudad, sino que simplemente se quedan en el lugar donde resucitaron. En segundo lugar, la principal razón por la que los zombies tienden a quedarse en las ciudades en lugar de desplegarse hacia las afueras es debido a que las zonas urbanas contienen una mayor concentración de presas. D. Necesidades físicas Además del hambre, que discutiremos más tarde, los muertos no han mostrado ninguna de las necesidades o carencias expresadas en vida mortal. Nunca se ha visto a los zombies dormir o descansar bajo ninguna circunstancia. No han reaccionado ni al frío ni al calor extremo. En condiciones meteorológicas extremas, nunca han buscado refugio. Incluso algo tan simple como la sed es desconocido para los muertos vivientes. Desafiando a todas las leyes de la naturaleza, el Solanum ha creado lo que podría describirse como un organismo autosuficiente en todos los aspectos. E. Comunicación Los zombies no poseen habilidades para el lenguaje. Aunque sus cuerdas vocales están capacitadas para el habla, su cerebro no. La única habilidad vocal parece ser un lamento profundo. Los zombies liberan este gemido cuando identifican a la presa. El sonido perdura bajo y constante hasta que se realiza el contacto físico. Entonces, cambia de tono y volumen cuando el zombie comienza su ataque. Este sonido espeluznante, asociado comúnmente con los muertos andantes, sirve como llamada para otro zombie si, tal y como se ha descubierto recientemente, es un arma psicológica muy potente. Véase defendiendo, P. 105 F. Dinámicas sociales Siempre han proliferado teorías de que los no muertos funcionan como una fuerza colectiva, como un ejército comandado por Satán o una colmena de algún tipo de insecto que se siente atraído por las feromonas. La idea más reciente afirma que consiguen consenso de grupo mediante telepatía. Lo cierto es que los zombies no poseen organización social de la que hablar. No hay jerarquía, no hay una cadena de mando, no se dirigen hacia ningún tipo de colectivización. Una horda de no muertos, sin tener en cuenta tamaño o apariencia, es, simple y llanamente, un grupo de individuos. Si cientos de ghouls convergen en el emplazamiento de una víctima, se debe a que cada uno se ha dejado llevar por su propio instinto. Los zombies parecen ignorarse entre ellos. No se ha observado nunca que reaccionen a la visión de otro a ningún alcance. Esto nos devuelve a la cuestión de la percepción. ¿Cómo puede un zombie distinguir entre uno de los suyos y un humano u otra presa en el mismo campo de acción? Aún no se ha encontrado una respuesta. Los zombies eluden la presencia de otros zombies del mismo modo que eluden objetos inanimados. Cuando se chocan con otro de ellos, no expresan ningún intento de relacionarse o comunicarse. Los zombies que se alimentan del mismo cadáver tiran de la carne en repetidas ocasiones en lugar de apartar empujones a sus competidores. La única sugerencia de esfuerzo en común se ha observado en ataques en grupos notorios. El gemido de un ghoul llamando a otros que puedan percibir tal sonido. Una vez que oyen el lamento, otros muertos andantes casi siempre convergen en su emplazamiento. Un estudio antiguo expuso la teoría de que se trataba de un acto deliberado cuando un explorador usaba su gemido como señal para que los otros se atacaran. Sin embargo, ahora sabemos que esto ocurre por puro accidente. El ghoul que gime cuando detectan a presa lo hacen debido a una reacción instintiva, y no como alerta. G. Cazar zombie. Guía 9 Max Brox de Supervivencia 31. Los zombies son organismos migratorios, no muestran aprecio alguno hacia el territorio o el concepto de hogar. Viajarán kilómetros y quizá, con el tiempo suficiente, cruzarán continentes en su búsqueda de comida. Su patrón de búsqueda es fortuito. Los ghouls se alimentan por la noche y durante el día. En realidad, más que buscar una zona de forma deliberada, se topan con ella. No detectan ciertas zonas ni edificios a no ser que en ellas haya alguna presa. Por ejemplo, algunos han buscado en granjas y otras construcciones rurales mientras que otros del mismo grupo han ignorado por completo aquel lugar. Las zonas urbanas requieren más tiempo para explorarlas, por eso los no muertos permanecen más tiempo en dichas áreas, aunque ningún edificio servirá de precedente sobre otro. Los zombies parecen ignorar totalmente lo que les rodea. Por ejemplo, no mueven los ojos de ninguna manera para obtener información sobre un nuevo objeto. Arrastran los pies en silencio, miran al infinito, deambulan sin rumbo fijo hasta detectar a la presa. Tal y como se ha discutido anteriormente, los no muertos poseen la extraña habilidad de dirigir un ataque a la localización exacta de la víctima. Una vez que se produce el contacto, el anteriormente callado y abstraído autómata se transforma en algo más parecido a un misil dirigible. Las cabezas se vuelven inmediatamente en la dirección de la víctima. La mandíbula cae, los labios se contraen y desde las profundidades de su defragma surge un gemido. Una vez que se realiza el contacto, los zombies no pueden distraerse en modo alguno. Continuarán persiguiendo la presa y pararán solo si pierden el contacto, si realizan una matanza con éxito o si son destruidos. H. Motivación. ¿Por qué los no muertos se atacan a los vivos si se ha demostrado que la carne humana no tiene una función nutritiva? ¿Por qué su instinto les lleva al asesinato? La verdad intenta eludirnos. La ciencia moderna, combinada con datos históricos, ha demostrado que los vivos no son las únicas delicias del menú de los no muertos. Los equipos de rescate cuando entran en zonas infestadas las describen, de modo consecuente, como desprovistas de toda vida. Cualquier captura, sin importar su tamaño o especie, será consumida por un zombie en pleno ataque. La carne humana, sin embargo, siempre será preferible a otras formas de vida. Un experimento consistía en exponer ante un espécimen capturado dos cubos idénticos de carne. Uno de carne humana y otro de carne animal. En repetidas ocasiones el zombie prefirió la humana. No se sabe aún por qué. Lo que sí puede confirmarse, más allá de toda duda, es que el instinto provocado por el Solanum convierte a los no muertos en asesinos y devorado red de cualquier criatura viva que descubran. Al parecer, no hay excepciones. Y, matar a los muertos. Aunque parezca que destruir a un zombie puede ser simple, no hay nada más lejos de la realidad. Tal y como hemos visto, los zombies no requieren ninguna de las funciones fisiológicas que los humanos necesitamos para sobrevivir. La destrucción o el daño severo al sistema circulatorio, digestivo y respiratorio no haría nada a un miembro de los muertos andantes, en tanto en cuanto esas funciones no se mantienen en el cerebro. Simplemente piensa que existen miles de formas de matar a un humano y sólo una de matar a un zombie. El cerebro debe ser destruido, de cualquier manera posible. J. Deshacerse del cuerpo. Los estudios muestran que el Solanum puede vivir en el cuerpo de un zombie destruido durante otras 48 horas. Se ha de tener un cuidado extremo a la hora de deshacerse del cadáver de un no muerto. La cabeza en particular conlleva el mayor riesgo, dada su concentración del virus. Nunca cargues con el cadáver de un no muerto sin ropa protectora. Trátalo como si fuera cualquier clase de material tóxico o altamente letal. La cremación es la forma más segura y efectiva de eliminarlo. A pesar de los rumores de que quemar un grupo de cadáveres podría propagar Solanum en forma de plaga a través del aire, el sentido común nos diría que ningún virus es capaz de sobrevivir al calor intenso, por no hablar de un incendio. K. Domesticación. Repetimos, el cerebro de un zombie ha demostrado ser, hasta el momento, inalterable. Los experimentos que se han realizado con productos químicos, cirugía e incluso descargas electromagnéticas, han dado resultados negativos. La terapia para cambiar su comportamiento y otros intentos para entrenar a los muertos vivientes como bestias de carga o algo parecido también han acabado en fracaso. De nuevo, no podemos cambiarle el chip a la máquina. ¿Será tal como eso no será? El zombie voodoo. Si los zombies son la creación de un virus y no de la magia negra, entonces ¿cómo se explican los llamados zombie voodoo, muertos que han sido desenterrados y condenados a pasar la eternidad como esclavos de los vivos? Si, es cierto que la palabra zombie originalmente proviene de la palabra quimbundunzumbe, terminó que describe el alma de una persona muerta, y si, los zombies y la zombificación forman parte integral de la religión afro-caribeña conocida como voodoo. Sin embargo, el origen de su nombre es la única similitud entre el zombie voodoo y el zombie viral. Aunque se dice que los oundan voodoo, sacerdotes, pueden convertir humanos en zombies mediante la magia, la práctica se basa, fuera de toda zombie. Guía 10 Max Brock de Supervivencia 31 Duda, en ciencia pura. El polvo zombie, la herramienta usada por el oundan para la zombificación, contiene una neurotoxina muy potente, los ingredientes exactos se guardan en el más estricto secreto. La toxina paraliza de forma temporal el sistema nervioso del humano, creando un estado de hibernación extrema. Con el corazón, los pulmones y otras funciones corporales operando al más mínimo nivel, sería comprensible que un médico forense con poca experiencia declarara muerto al sujeto paralizado. Muchos humanos fueron enterrados en este estado y se despertaron gritando en la oscuridad más absoluta a sus ataúdes. Entonces, ¿qué hace a los humanos convertirse en zombies? La respuesta es simple. El daño cerebral. Muchos de los que fueron enterrados vivos acabaron muy pronto el aire que había en sus ataúdes. Los que se recuperaron, si son afortunados, casi siempre habían sufrido daño cerebral por la falta de oxígeno. Estas pobres almas caminan arrastrándose con pocas habilidades cognitivas, o, ciertamente, en libre albedrío, y a menudo se confunden con los muertos vivientes. ¿Cómo distingues a un zombie voodoo de una especie auténtica? Las señales son obvias. Los zombie voodoo muestran emociones. Las personas que sufren daño cerebral a causa del polvo aún son capaces de mostrar los sentimientos normales de un humano. Sonríen, lloran, incluso gruñen con furia si se hacen daño o, por el contrario, lo han provocado, algo que los zombies de verdad nunca harían. Los zombie voodoo piensan. Tal y como se ha afirmado antes, cuando un zombie de verdad se topa contigo, inmediatamente se dirige hacia ti como una bomba inteligente. Un zombie voodoo tratará por un momento de averiguar quién o qué eres. Tal vez se te acerque, tal vez recule, o quizá continúe su observación mientras su cerebro dañado trata de analizar la información que se le da. Lo que un zombie voodoo nunca hará es alzar sus brazos, dejar caer su mandíbula, desatar un infernal gemido y andar a tropezones directamente hacia ti. Un zombie voodoo siente dolor. Un zombie voodoo que tropieza y se care, sin duda alguna sujetará su rodilla amagullada y gimoteará. Asimismo, uno que sufra por otra herida anterior se la cuidará o, por lo menos, será consciente de la existencia de la vida. A diferencia de un zombie de verdad, los zombie voodoo ignoran cuando sufren cortes profundos. Los zombie voodoo reconocen el fuego. Eso no quiere decir que les den miedo a las llamas. Aquellos que han sufrido un daño cerebral severo tal vez no recuerden lo que es el fuego. Se pararán a examinarlo, tal vez incluso lleguen a tocarlo, pero retrocederán una vez sepan que causa dolor. Los zombie voodoo reconocen lo que hay a su alrededor. Al contrario que un zombie de verdad, que solo reconoce a su presa, los zombie voodoo reaccionan a los cambios repentinos de luz, sonido, sabor y olor. Se ha observado que los zombie voodoo ven la televisión o los flashes de luz de gran colorido, escuchan música, se encogen por un trueno e incluso perciben a otros como ellos. Esto último ha resultado crítico en algunos casos en los que se equivocaron al identificarlos. Al no reaccionar en modo alguno ante otros zombies, se miran, hacen ruidos, incluso se tocan las caras, pudieron ser exterminados por accidente. Los zombie voodoo no tienen supersentidos. La persona que sufre los efectos debilitantes del polvo zombie continúa dependiendo de su vista antes que de otros sentidos. No se pueden mover a la perfección en la oscuridad, oír una pisada a 450 metros o oler a un ser vivo en el viento. Los zombie voodoo en realidad pueden ser sorprendidos por alguien que camina justo delante de ellos. Sin embargo, esto no es recomendable, puesto que un zombie asustado puede reaccionar de forma violenta. Los zombie voodoo pueden comunicarse. Aunque no siempre es el caso, muchos de estos individuos pueden responder a las señales audiovisuales. Muchos entienden palabras, algunos incluso comprenden oraciones simples. Muchos zombie voodoo poseen la habilidad de hablar, de forma simple por supuesto, y en raras ocasiones mantienen conversaciones extensas. Los zombie voodoo pueden ser controlados. Aunque no siempre es cierto, muchos de los cerebros humanos dañados pierden mucha de su autorealización y se convierten en seres muy susceptibles a la sugestión. Ordenarle a un sujeto que pare o se vaya puede ser suficiente para librarse de un zombie voodoo. Esto ha dado lugar a una situación peligrosa. Las personas que se equivocan pensando que pueden controlar o adiestrar a zombies de verdad. En varias ocasiones, algunos percos insistieron en que, de manera simple, podían ordenar a sus muertos vivientes que pararan. Cuando sintieron que unas manos frías y podridas les agarraban por las extremidades y unos dientes sucios y raídos estaban mordiéndoles, descubrieron, demasiado tarde, a lo que se estaban enfrentando en realidad. Estas características deberían darte una buena idea sobre cómo diferenciar a un zombie voodoo de uno de verdad. Una nota final. Los zombie voodoo se encuentran sobre todo en la África Subsahariana, el Caribe, América Central y del Sur, y el Sur de Estados Unidos. Aunque no es imposible encontrar a alguien convertido en zombie por un owingan, las posibilidades de tal encuentro son escasas. El zombie de Hollywood. Desde que los muertos vivientes llegaron a la gran pantalla, su mayor enemigo no han sido los cazadores, sino los críticos. Estudiosos, investigadores, incluso ciudadanos preocupados, han afirmado que estas películas retrataban a los muertos vivientes de manera fantástica y poco realista. Abrumadoras armas, secuencias de acción físicamente imposibles, personajes humanos de características imponentes y, encima de todo eso, gules mágicos, invencibles, incluso cómicos que han añadido colores al arcoíris de controversia que supone el cine de zombies. Criticas ulteriores admitían que este estilo recargado cercano al cine de sonámbulos enseñaba a los espectadores lecciones que acabarían con su muerte en un encuentro real. Estas acusaciones serias exigían una defensa igualmente seria. Mientras que algunas películas de zombies están basadas en hechos reales, su objetivo, de zombie. Guía 11 Max Brock de Supervivencia 31. Hecho el objetivo de casi cada película de todo género, siempre ha sido, ante todo, entretener. A no ser que discutamos sobre documentales de verdad, e incluso algunos son edulcorados, los realizadores deben tomarse algunas licencias artísticas para hacer su trabajo más apetecible a la audiencia. Incluso las películas que están basadas en hechos reales sacrifican la pura realidad por el bien de la historia. Algunos personajes serán una amalgama de individuos de la vida real. Otros serán pura ficción con el fin de explicar ciertos hechos, facilitar la línea narrativa o simplemente añadir sabor a la cena. Uno podría argumentar que el papel de un actor es desafiar, educar e instruir a la audiencia. Podría ser cierto, pero intenta impartir conocimiento a una audiencia que se va o se queda dormida durante los primeros 10 minutos de la película. Si aceptas esto para producir una película entenderás por qué el cine de zombies en Hollywood se desvía, en ocasiones a lo loco, de la realidad en la que está basado. En resumen, usa estas imágenes según la intención de sus realizadores. Como un modo de entretenimiento temporal, de forma alegre y no como modo de ayuda para tu supervivencia. Los brotes. Aunque cada ataque zombie es diferente, dado el número, el terreno, la reacción del pueblo en general, etc., su nivel de intensidad puede medirse en cuatro categorías diferentes. Clase 1. Este es un brote leve, normalmente en países del tercer mundo o en zonas rurales del primer mundo. El número de zombies para esta clase de brote oscila entre 1 y 20. El número total de víctimas, incluyendo a los infectados, puede variar entre 1 y 50. La duración, desde el primer caso hasta el último, conocido, va desde 24 horas hasta 14 días. La zona infestada será pequeña, no más de un radio de 30 kilómetros. En muchos casos, los límites vendrán determinados por las fronteras naturales. La reacción es limitada, puede que exclusivamente provenga de los ciudadanos o de alguna ayuda adicional de las fuerzas locales de la ley. La cobertura de los medios de comunicación será mínima, y si se presenta. Si los medios de comunicación se encuentran allí, busque historias comunes como homicidios o accidentes. Este es el tipo de brote más común y también el que más fácilmente pasa desapercibido. Clase 2. En este nivel de brote se incluyen las zonas urbanas o las zonas rurales con alta densidad de población. El número total de zombies oscilará entre 20 y 100. Las víctimas humanas llegarán a ser hasta varios cientos de personas. La duración de un ataque de clase 2 no es mucho más larga que la de un brote de clase 1. En algunos casos, un mayor número de zombies hará desencadenar una respuesta más inmediata. Un brote en una zona rural de poca población podría extenderse a un radio de 160 kilómetros, mientras que un brote urbano podría comprender únicamente algunos edificios. La eliminación sería, por supuesto, más organizada. La actuación civil sería reemplazada por fuerzas locales, nacionales e incluso federales. Si es un ataque leve se puede buscar ayuda militar adicional a la Guardia Nacional si estamos en Estados Unidos o a su equivalente fuera de este país. La mayoría de las veces, para aliviar el pánico, estas unidades toman una actitud menos combatiente, aportando asistencia médica, control de multitudes y apoyo logístico. Los brotes de clase 2 casi siempre atraen a la prensa. A no ser que el ataque ocurra en una zona aislada por completo del mundo, o una donde los medios de comunicación se controlen estrictamente, la historia será contada. Esto no quiere decir, sin embargo, que vaya a contarse fielmente. Clase 3 Una crisis de verdad. Los brotes de clase 3, más que cualquier otro, demuestran la amenaza real a la que nos exponen los muertos vivientes. Los zombies son miles y abarcan una zona de varios cientos de kilómetros. La duración del ataque y un posible proceso de limpieza lento podrían durar hasta varios meses. No habría cabida para la censura de los medios o los encubrimientos. Incluso sin la atención de los medios, la magnitud del ataque al completo dejaría demasiados testigos oculares. Se trata de una batalla completamente desarrollada, donde las fuerzas de la ley serían reemplazadas por unidades de tropas regulares. En la zona infestada quedaría declarado el estado de alarma, así como en las áreas colindantes. Cuenta con la ley marcial, viajes restringidos, suministros racionados, control federal de los servicios y custodia estricta de las comunicaciones. Llevará tiempo desarrollar todas estas medidas. La fase inicial será un caos hasta que aquellos que están en el poder lleguen a controlar la crisis. Disturbios, saqueos y pánico generalizados se añadirán a sus dificultades, atrasando más aún una respuesta efectiva. Mientras esto ocurriera, los que viven en el área infestora estarían a merced de los no muertos. Aislados, abandonados y rodeados de gules, dependerían únicamente de ellos mismos. Clase 4 Véase vivir en un mundo no muerto, PP. 194, 226 Detección Todo brote de no muertos, sin tener en cuenta la clase, tiene un principio. Ahora que hemos definido al enemigo, el siguiente paso es la alarma previa. Saber que es un zombie no te servirá de nada si no eres capaz de reconocer un brote antes de que sea demasiado tarde. Esto no quiere decir que construyas un puesto de mando contra zombies en el sótano, claves alfileres en un mapa y acapares la radio de onda corta. Lo único que se requiere es buscar las señales K.A. Zombie Guía 12 Max Brox de Supervivencia 31 Una mente desentrenada se le pasarían por alto. Estas señales incluyen homicidios donde las víctimas son ejecutadas mediante un tiro en la cabeza por decapitación. Ha ocurrido muchas veces. La gente reconoce qué tipo de brote se intenta afrontar el problema con sus propias manos. Casi siempre, las autoridades locales los acusan de asesinos y son perseguidos como tales. Personas desaparecidas, particularmente en zonas salvajes o deshabitadas. Hay que prestar mucha atención a si uno o más miembros de la búsqueda desaparecen también. Si la historia se televisa o fotografía, fíjate en el nivel de armamento que lleva el equipo de búsqueda. Más de un rifle por grupo podría significar que se trata de algo más que una simple operación de rescate. Casos de enajenación violentan los que el sujeto ataca a amigos o familiares sin usar armas. Date cuenta de si el atacante muerde o intenta morder a las víctimas. Si lo hace, ¿aún permanece alguna de las víctimas en el hospital? Trata de descubrir si alguna de las víctimas murió, de forma misteriosa, en los días posteriores al mordisco. Disturbios u otro altercado civil que empiece sin ser provocado u otra causa lógica. El sentido común te dirá que la violencia en cualquier estrato social no ocurre sin un catalizador como la atención racial, las acciones políticas o las decisiones legales. Incluso la llamada estería colectiva puede llevarnos hasta el origen del problema. Si no lo descubre nadie, encontrarán la respuesta en alguna otra parte. Muertes por enfermedad en las que no se determina la causa parecen altamente sospechosas. Los decesos por enfermedades infecciosas son, si comparamos con hace un siglo, escasos en el mundo industrializado. Por esa razón, los nuevos casos siempre entrarán a los medios. Fíjate en los casos donde la naturaleza exacta de la enfermedad quede sin explicar. También estate alerta de aquellas explicaciones sospechosas como el virus del NIL occidental o la enfermedad de las vacas locas. Podría tratarse de ejemplo de encubrimiento. Cualquiera de las anteriormente citadas donde se prueba la presencia de los medios de comunicación. Es extraño que en Estados Unidos se censure por completo una noticia. Si se da el caso debemos observarlo inmediatamente como una luz roja. Por supuesto, puede haber muchas razones diferentes a un ataque de muertos vivientes. Por otra parte, cualquier evento que provoque restricciones de un gobierno tan consciente como nosotros de los medios merece gran atención. Lo cierto es que, sea lo que sea, no puede ser bueno. Una vez que el acontecimiento capta tu atención, síguele el rastro. Anota la localización y la distancia a la que se encuentra de ti. Busca incidentes similares en los alrededores o cerca del emplazamiento original. Si, en los siguientes días o semanas, esos incidentes tienen lugar, estúdialos cuidadosamente. Anota la respuesta de las fuerzas de la ley y otras agencias gubernamentales. Si reaccionan más enérgicamente con cada caso, hay posibilidades de que esté teniendo lugar un brote. Armas y técnicas de combate eran al menos 15 o 20. Hombres, mujeres, niños. Abrimos fuego a 70, quizá 80 metros. Veía como salían volando pedazos de carne. Nuestros disparos dañaban sus giras. Pero seguían avanzando. Simplemente, siguieron avanzando. Divisé a uno y dejé escapar una ráfaga de mi BXP. Sé que le rompí en dos la columna porque aquel hombre se dejó caer como una hoja. Aún con espasmos en las piernas, se arrastraba hacia mí. A 20 metros, abrimos fuego con el vector. Nada. Veía como los trozos de órganos y huesos le salían disparados por la espalda. Había extremidades literalmente cerradas por las articulaciones. La SS-77 es la mejor ametralladora jamás construida. 840 metros por segundo, 800 disparos por minuto. Pero no estaba consiguiendo absolutamente nada. Con las granadas solo habíamos conseguido derribar a uno de ellos. A uno. Su cuerpo mutilado estaba inmóvil pero la cabeza aún intentaba mordernos. Nombre no revelado empezó a disparar con su RPG. El maldito proyectil dio de lleno en un blanco fácil de atacar y destrozó una roca que había detrás. Finalmente, cuando estaban a 5 metros de nosotros, usamos la poca gasolina que nos quedaba para el lanzallamas. Los hijos de puta se encendieron como antorchas pero no se detuvieron. Uno de ellos agarró a nombre no revelado, haciéndolo prender también mientras le mordían el cuello. Vi al resto de aquellas cosas rodearlo conforme nos perdíamos entre la jungla. Una multitud de cuerpos agachados ardiendo desgarrando a otra antorcha humana que no dejaba de gritar. La puta que parió al demonio, ¿qué diablo se suponía que teníamos que hacer? Mercenario serbio durante la guerra civil de Saire, 1994. Elegir las armas correctas, nunca lleves solo una, puede establecer la diferencia entre un montón de zombies muertos o convertirte en uno de ellos. Cuando te enfrentas con un no muerto, es fácil creer en la estrategia de supercomando. Cargar con las armas más pesadas y más potentes posibles y salir a patearles el culo. No solo es absurdo, también es suicida. Los zombies no establecen torres de control al más puro estilo detrás la línea enemiga, con un derribo en masa la primera descarga teatral de artillería. Armarse para el encuentro con un zombie requiere una consideración especial, tener la cabeza bien fría y hacer un análisis práctico de todos los factores implicados. Con sus vecinos, etc. No importa que persona fuera en su anterior vida, esa persona se ha ido, ha sido reemplazada por un autómata desprovisto de mente con el único instinto de alimentarse. Esta situación implora la siguiente pregunta. ¿Por qué los zombies prefieren las zonas urbanas a las afueras? Para empezar, los no muertos no prefieren la ciudad, sino que simplemente se quedan en el lugar donde resucitaron. En segundo lugar, la principal razón por la que los zombies tienden a quedarse en las ciudades en lugar de desplegarse hacia las afueras es debido a que las zonas urbanas contienen una mayor concentración de presas. De necesidades físicas. Además del hambre, que discutiremos más tarde, los muertos no han mostrado ninguna de las necesidades o carencias expresadas en vida mortal. Nunca se ha visto a los zombies dormir o descansar bajo o constituyen el corazón humano resultan tan inútiles para los muertos vivientes como el órgano del mismo nombre. ¿Quién sabe si esto supone para la humanidad su mayor debilidad o su mayor fuerza? El debate continúa, y probablemente lo haga para siempre. C. Recuerdos. En la actualidad, creemos en vano que un zombie retenga los conocimientos de su anterior vida. Oímos historias sobre muertos que vuelven a sus lugares de residencia o de trabajo, utilizando maquinaria que les es familiar, o incluso mostrando compasión para con sus allegados. En realidad, no existe ni una mínima prueba que avale esta falsa esperanza. Probablemente, los zombies no podrían mantener los recuerdos de su anterior vida ni a nivel consciente ni subconsciente, porque ninguno de estos existe. Nunca podrán entretener a un ghoul con la mascota de la familia, con los parientes vivos, con alcanzarlo. En ningún momento ni uno solo de ellos se... Zombie. Guía 8 Max Brock de Supervivencia 31 dio cuenta de lo que estaba pasando y cambió su táctica en modo alguno. De forma contraria al mito y a la especulación, nunca se ha visto a los zombies usando herramientas de ningún tipo. Incluso coger una piedra para usarla como arma está más allá de su entendimiento. Esta simple tarea probaría un proceso de pensamiento básico que implica comprender que la roca es un arma más eficiente que la mano desnuda. De un modo irónico, la era de la inteligencia artificial nos ha permitido identificarnos más fácilmente con la mente del zombie que con la de nuestros más primitivos ancestros. 2. Existen escasas excepciones, pero incluso los ordenadores más avanzados carecen de la habilidad para pensar por sí solos. Hacen lo que están programados para hacer, nada. 2. Patrones de comportamiento. A. Inteligencia. En repetidas ocasiones se ha demostrado que nuestra mayor ventaja sobre los no muertos es nuestra habilidad para pensar. La capacidad mental promedio del zombie se encuentra por debajo de la de un insecto. En ninguna ocasión han demostrado habilidad alguna para razonar o usar la lógica. Intentar llevar a cabo una tarea, fallar, entonces por ensayo y error descubrir una nueva solución es una habilidad que comparten muchos miembros del reino animal pero que los muertos andantes han perdido. Los zombies han fallado repetidas veces en los laboratorios los test de inteligencia ajustados al nivel de los roedores. Un caso realizado en exterior se exponía a un humano de pie al final de un puente desplomado frente a una docena de zombies al otro lado. Uno por uno, los muertos andantes caían por uno de los lados al intentar inútilmente a más. Imagina un ordenador programado para llevar a cabo una función. Esta función no se puede parar, modificar o eliminar. No puede almacenarse ningún dato nuevo. No puede instalarse ninguna orden nueva. Este ordenador desempeñará una única función, una y otra vez, a. Está que la fuente de energía finalmente se termine. Así es el cerebro de un zombie. Conducido por el instinto, es una máquina monotaria impenetrable, que no puede forzarse y que únicamente puede ser destruida. B. Emociones. No se conocen sentimientos de ningún tipo en los muertos andantes. Toda clase de guerra psicológica, desde enfurecer a los no muertos a provocar que sientan piedad, ha acabado el desastre. Alegría, tristeza, fe, ansiedad, amor, odio, miedo. Todos estos sentimientos y miles más que con...